En el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir, en el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. En el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Por Lili Ordoñez, por todos los que piden oración, por Angélica Alvarado. Oramos también por Olga Raya. Bendiciones para todos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegados al final de esta jornada, reconocemos nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchamos esta canción del Espíritu como himno de esta noche. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Hacemos oración en esta noche de lunes con el Salmo 85, que es un Salmo que nos invita a orar siempre a Dios en los momentos de dificultad. Bendiciones para todos. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios, clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclavo. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando y durmiendo, vivamos junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, en este día que celebramos a los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, elevamos nuestra oración por cada abuelito y abuelita, por cada uno de los adultos mayores, especialmente los que están postrados en sus hogares. Rezamos también por los que han fallecido. Oramos de manera especial para que el Señor siga sembrando su semilla en tierra buena, que siempre sepamos levantarnos, escuchar su voz, ser dóciles a lo que el Señor nos va pidiendo, nos va diciendo. Y en cada noche le damos gracias a Dios porque nos permite un día que se va, una noche que inicie. Que el Señor a todos nos mantenga unidos en la fe, la esperanza y la caridad. Oramos también por Carmen Sepúlveda, por María Bahamondes, por Don Freddy, por cada uno de ustedes que piden oración. Oremos. Oramos por las familias. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios, concede a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda a todos nosotros una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos esta Ave María por todas las personas heridas en ese accidente camino a Antofagasta. Oramos por todos los heridos, por todos los que sufren y necesitan de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Unidos a todas las oraciones por la salud de Doña Isabela Yavire, por Claudia Hernán Colamar, por todos los que siempre pedimos oración, que se haga siempre la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece también su oración y apoyo. Dios los bendiga.